Natalia Yo que fui en la distancia, tu recuerdo vive en mi, yo que fui tu amor del alma y a tu vida. Tanto di, que será de ti, donde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más. ¿Quién te cuidará, vivirá por ti? ¿Quién te esperará? Natalia 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 a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer no oye tú cantar. ¿Qué será que a ti? ¿No te importa ya que yo sufra así? Natalia. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te esperará? Natalia. ¿Qué será que a ti? ¿No te importa ya que yo sufra así? Natalia. 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 Natalia.